Ya suenan las cumbias, señoras y señores, y es que estamos próximos a recibir diciembre, uno de los mejores meses del año y para mí particularmente el mejor de todos. Acomódese y disfrute junto a nosotros. Jack Richards sin regreso, protagonizada por el actor Tom Cruise, es nuestra primera propuesta para esta semana. Y es que este actor parece que los años le sientan bastante bien y demuestra que la acción la lleva en la sangre. La cinta es la continuidad de la secuela Jack Richards, lanzada en el año 2012. Ahora la leyenda se enfrentará a un poder criminal aún más grande, pero parece estar dispuesto a todo pese a cualquier pronóstico. La trama se pondrá aún más intensa, ya que deberá lidiar con la detención de una antigua amante. ¿Será cierto que donde hubo fuego, cenizas quedan? Aquí lo sabremos. Treintona, soltera y fantástica. Este es el nombre de nuestra segunda propuesta para esta semana, una chica guapísima que demuestra que la soltería le sienta bastante bien. Y es que en esta cinta ella aprenderá a descubrirse a sí misma. Vamos con este tráiler. Rechazó la propuesta de matrimonio de su novio, quien en realidad no la conducía hacia ningún lado. Tras la ruptura, Inés, una joven bella y talentosa, decide empoderarse y tratar de ser una mujer independiente. Una que al mismo tiempo sea moderna y sepa valerse por sí misma. Frente a sus deseos tendrá las voces de su familia y amigos, para quienes ella se quedó a vestir santos. Su reto será superar el qué dirán y decidir por su propia vida, pero sobre todo aprender a conocerse. Me parece perfecto. Café Society, dirigida y escrita por Goody Allen. Y es que aquí en esta cinta vas a conocer que la vida es una completa comedia, donde el amor no puede negarse. Vamos con el resumen a continuación. Hola, pasa, se llama. Joder, ven, aquí el ego es todo, a esta ciudad la mueve el ego. Los años 30 muestran el esplendor del cine en Los Ángeles. En esas circunstancias llega un joven llamado Bobby Dorfman, sobrino de un poderoso agente y productor de Hollywood. El chico se enamora de Bonnie, la guapa secretaria de su tío Phil. ¿Cuál será su desenlace? Se nos agotó el tiempo amantes del cine, pero los espero la próxima semana con más y mejores estrenos. Los invito a seguirnos en nuestro canal de YouTube, El Mundo SV, y por supuesto a no perderse, Mundo Cine, semana a semana. Hasta la próxima. ¡Gracias!